Agarra una ilusión y vuela Perdónate lo que te equivocaste para que no duela Comienza un nuevo día y te eleva Las oportunidades no esperan La negociación es contigo Cultiva el amor propio, sácate brillo Y si, si la vibración baja hay que subirla Busca tu motivo, pero dilo Cuanto más a gusto estoy es conmigo Si consigo vencer la dualidad y no divido Mil posibilidades para una realidad El mundo externo se ha convertido en digital Digital love, digital fans, digital world Digital, digital, digital He perdido la perspectiva de algo real Quiero en las manos algo que pueda tocar Yeah, digital love No consigo tocar un corazón In a digital world Los conectados por la conexión Yeah, digital love No consigo tocar tu corazón In a digital world Los avatares son pesca de amor Párate un momento y piensa a cuánta velocidad Cuántas personas te comunican De qué tamaño es tu exposición en el mundo virtual De verdad, ¿cuánto te importa? Hemos creado la dependencia La necesidad de agradar es tan surreal Buscando el efecto, el afecto En una pantalla, no en la profundidad De un poco tridimensional Dame la oportunidad de mostrarme sin máscara No elegir solo la parte buena pa' mostrar Estoy cansada de juegos para impresionar Allá van los seres que no creen en nada Es a dónde va la humanidad Es a dónde va la humanidad A dónde va la humanidad Eh, 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 a dónde va la humanidad Eh, 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 no consigo tocar tu corazón Eh, 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 yeah Yeah, digital love No consigo tocar tu corazón Wow, in a digital wow Desconectados con la conexión Yeah, eh, 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 eh Gracias por ver el video.